Grupo 12 presenta Autoestima Una mañana antes de ir a la escuela, Kimberly ingresa al baño. Se observa en el espejo. En ese momento apareció una sombra diciéndole que mire detenidamente su cuerpo, señalando sus imperfecciones. Kimberly, al escuchar esa voz, cayó en angustia y depresión, bajando su autoestima por completo. A pesar de sentirse afligida, se dirigió al colegio y notó que la sombra la seguía, diciéndole que cómo se le ocurría salir con su feo rostro y cuerpo, produciéndole nerviosismo y angustia. Una compañera del colegio vio a Kimberly y la invitó. Le dijo que vaya y se distraigan un rato junto a sus compañeros, que iban a aprovechar ya que hoy era el último examen del semestre. Mientras estaba el examen final, no podía creer lo que estaba viendo. La sombra rodeaba su aula de clase, impidiéndole que se desenvolviera con normalidad. Kimberly no soportó más la situación y decidió contarle a su maestra todo lo que estaba ocurriendo. La maestra la escuchó y la aconsejó, recordándole la importancia del amor propio y el autoestima. Al finalizar la jornada estudiantil, Kimberly se dirigió a casa. Mientras ella realizaba sus tareas, vio que la sombra empezó a atemorizarla nuevamente. Ella, cansada de la situación, decidió poner un alto a todo y seguir el consejo de su maestra. A pesar que le costó mucho, entendió que no podía vivir juzgándose y atemorizándose de por vida. Se dio cuenta que nadie es más fuerte que ella. Reflexión Recuerda siempre que eres la primera persona que debe aceptarse y amarse a sí misma. Eres un mundo de cualidades y virtudes. Nunca lo olvides.